Quiero volar muy alto Mis vuelos eran largos pero tú te ibas a ir Hay que hacer un gran esfuerzo entre todas las instituciones El ayuntamiento, los amigos, la familia En fin, para reconocer que un hombre de Tudela Verín Rodeado de un paisaje fuerte La minería, la industria Es capaz de conectar y de convertirse en una estrella A nivel español y a nivel internacional O sea, la sociedad asturiana Pero sobre todo y fundamentalmente La sociedad obetense En el sentido más genuino y amplio del término Tenemos una deuda continua Al regresar espero que nos sigan como al partir Los recuerdos tan tristes que tú dejaste en mí Y esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión también O sea, como no me gusta Como se le ha tratado a Tino En ningún sitio En ningún documental Y en ningún documento que yo haya visto Hablando de Tino Me ha parecido que la imagen que se daba era la real Lo he sentido siempre Sesgado, llevado hacia una frivolidad Que yo nunca sentí con él Porque para él la vida era muy seria Dentro de la risa que nos pasábamos Pero tenía mucha importancia las cosas Y de repente que se le haya tratado De mezclar con Con una especie de Movida friki O de haberse lo llevado a un sitio Que yo no lo vi nunca Pues claro, como no me he visto identificado Con esos documentales y con esas cosas Pues no Sinceramente me he decepcionado Me he decepcionado bastante Pero bueno, es bonito darle ese homenaje Ese homenaje que no se le ha dado en 20 años Yo olvidar No podré No olvidar No podré Tino llegó a Grau de la mano de los archiduques A cantar Tenía muy pocos años Yo algunos menos Y en primer lugar Hay todo un impacto En un pequeño pueblo Un impacto De ver a una persona Como todas las vanguardias En una parte de la población Que no entiende O no comprende Lo que significa Pues una forma de vestir Una forma de relacionarse con la gente Como era el caso de Tino Casal Era un pensador Y un rompedor constante Sobre aquella España Beata Y que pensaba en blanco y negro Aquella España del nodo Yo a Tino lo conocí Imagínate La cantidad de años exactos No te puedo decir Pero yo sé que con 18 años Mi hermanos cuando lo trajo Lo sacó de los zafiros negros A traerlo Eso Como cantante de los archiduques Me siento tan triste Como aquella noche En que tú te fuiste De mi lado en Asturias Por eso hoy que solo estoy Y tú estás al ser Había de Tino Era lo músico vocal Quiere decirse Tino cantaba Y le gustaba tener un grupo de voces detrás Apoyándolo En todas las actuaciones Y esas tres voces O cuatro voces Cinco Porque de hecho Cantábamos los seis Él como vocalista Y los otros cinco Arropándolo Y de hecho Un 80% Del tiempo que dedicábamos a los ensayos Lo dedicábamos siempre a corregir Y siempre a la parte músico vocal Del cual era él Era una persona que Bueno, más de aquella época Se llevaba mucho una música Que a nivel internacional Representaban los VGs Que era también una música vocal Y esa costumbre sí la tenía No había canción Aunque fuese de los Beatles Que no fuese reformada Me acuerdo Y este Que es un Es un La canción por autonomía O una de las canciones mundiales De los Beatles Pues yo creo que Cuando actuábamos Hicimos igual Seis o siete versiones Nuestras Del propio Porque además Tino No quería repetir La misma canción Aunque fuese la misma canción No la quería repetir Cinco veces Igual O sea que Había que darle Otro giro Otra armonía Otro Otro La primera batería De dos bombos Hubo en toda España Dos bombos Que además se utilizaba No que fuesen de adornos Esto era Tino Que era para esto Tino era muy Muy especial En una Porque Tino no quería Más que fuésemos Los archiduques Sino simplemente Archiduques En todos los artículos Sí En todos los artículos Los Y en un bombo Iba Archie Y en el otro Los duques Creo que Los archiduques Como grupo Hubieron Cuando Tino Dejó de estar En Archiduques Dejó de estar Con triste Con triste Vizura De pena Por verme Con gran Amargura Me siento Muy solo Me siento Muy triste Por eso Pido a Dios Que me dé la muerte 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 Hay otra faceta de Tino Que la gente no conoce Es el Tino pintor Hice artes y oficios En Oviedo Estuve como 6 años Ahí metido Es más Antes de la canción Antes de cantar Bueno Ya andaba Un poco A salto de mata Como decimos nosotros Como que estaba Compaginando Lo que era pintar Y por las tardes Ya tenía mi grupo Los tafielos negros Y demás Y con ellos Hacía mis pinitos Él cogió una habitación Allí alquilada La cual había de encima Allí se dedicaba Por la tarde A preparar sus pinturas Porque él era un genio Él encantaba pintar Su locura De pintar Y de preparar Las lentejas Y los garbanzos Y echar los sprays Bueno Unas pinturas increíbles Que hacía Tino Yo estaba trabajando Con Tino Durante un montón de días Mientras él pintaba Hacía no sé qué Allí en su casa Del paseo del rey Que la verdad Que era una casa Bastante curiosa Los que la hayan conocido Pues no hay que decir mucho Pues estábamos en mi estudio Pintábamos Enfebrecidamente Hasta el amanecer Y no nos hacía falta Ni drogas Ni alcohol Ni nada Simplemente con la música La pintura Y la tele Pues está con vídeos divinos Y éramos felices Y la gente no conoce A Tino Pinto Yo creo que Aparte de que se debía Reivindicar Reeditar cosas de Tino Musicales Y esto también Se tendría que hacer Una gran exposición De pinturas de Tino Tino era un pintor pop Absolutamente fantástico Su pintura Es una pintura Tremendamente Vanguardista De hecho Artistas hoy Cotizados En millones de euros De sus cuadros Más jóvenes que Tino Yo ya había visto Esa pintura A Tino 20 años con antelación La pintura Era un genio También muy creativo Que le gustaba experimentar Y me acuerdo Que me acuerdo Que yo estaba Estaba haciendo Estaba haciendo un escaparate Y le dije Digo Tengo que comprar una cosa Metálica Pero con una forma Ahora mismo he visto algo En Londres Que se hace con náceo nítrico Y él estaba haciendo cosas De náceo nítrico Que las hacían muy bien Entonces cogía latón Y con náceo nítrico Hacía pinturas En latón Y ya Fue la primera vez Que vi yo Como el ácido Era corrosivo Él cogía el apartamento Donde estábamos Y el apartamento Era para Tino Porque él ocupaba Todo el espacio Él ocupaba Con los caballetes Con este lote Y tal Pintaba y tal Coño Tino Precioso este lote Y tal Levantabase Al día siguiente Por la mañana Miraba para el cuadro Cogía la brocha Y empezaba Traca Bumba Tal, tal, tal Y cambiaba todo O no cogía el cuadro Te hago con la ventana Para llevarlo a la piscina Él siempre estaba Era inconformista Muchas veces Consigo mismo Estaba todo el día Dándole Todo el día reproduciendo Que para mí Era una forma Muy acusada De la forma de ser Pero quizá Me atrevería A decir Que soy Más auténtico Pintando Que en la música En la música Hay que pasar Por cantidad De matices De tamices De gente Intermediarios Historias Mientras que en la pintura Ahora, hoy por hoy Pues soy mucho más libre Y hago un poco más Lo que me apetece Un poco establezco Esa guerra Con cada lienzo Es como una pequeña batalla Donde Te enfrentas Y en un principio Va saliendo Va todo Evullendo Hasta que llega un momento En que tienes que coger El mando Y ganarla Y yo no sale de casa Un lienzo Si no considero Que esa batalla Está ganada Volvemos a lo de que Si estuviésemos en América O en Inglaterra Pues Tino hubiese sido Una figura Como Andy Warth Con la pintura Porque era un poco Absolutamente Manejaba la técnica Manejaba el retilipo La salmón Los puntos de fútbol Todo lo que hay que manejar El de pintura Y otras cosas Que no era la música Que creo que tenía Incluso hasta mucho más futuro Todavía Pero era bueno las dos Entonces decía Que las dos que no podía Que tenía que estar O sea Combinando un poco Como ese Lo que vamos a hacer Latino es Pues joder Todos estos proyectos Que él tenía ahí En mente Que no llegaron A desarrollarse Pues por lo menos Intentar Que salgan a la luz Es decir Tino se pasó Pintando los últimos años Como un loco Y trabajando Como un loco Para Bueno Su deuda pendiente Era la pintura Y bueno No sé Y entonces Él quería Por lo menos Que viera su obra Y que Y no sé Decir algo En el mundo Y de repente Quedó todo ahí O sea Que no se expuso Nada No se expuso nada Solamente En la exposición De pinturas de guerra Como estaba Con Fabio Y Vietor Y tal Pero que Después quedó allí En el aire Y entonces Lo que decimos Es que es una Dola pendiente Y que Se cala Fulta 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 Él amaba Las estéticas Las estéticas Que le producían sensaciones Entonces Nos obsesionábamos muchísimo Con eso O sea Realmente Es decir Todo tenía que tener un porqué Fíjate Es curioso Porque yo recuerdo Que hacíamos muchas veces Bromas Con cosas como Cutre ¿No? Él lo Llamamos Cutre Pues a cosas que son como A ver Muy horteras Pastas gallo No sé cómo decirlo ¿Me entiendes? Había una estética Marujeo ¿Sabes? Que también entraba Es decir Que servía para comparar La estética A la que sí Procesábamos nosotros Un Un respeto ¿No? Por ejemplo La película Blade Runner Fue Nos marcó muchísimo Yo creo que la vimos Como Seis Cinco Seis veces juntos ¿No? Y Nos sumergíamos dentro Nosotros en el fondo Esperábamos un futuro parecido ¿Sabes? Pero Para disfrutarlo Fíjate Que incluso puede parecer Agobiante La película de Blade Runner ¿No? Pero sin embargo A nosotros Eso nos parecía fantástico Esa llovizna constante Esos neones Apagándose Y incendiéndose Como que fallan En algún momento Toda esa estética Que luego se incorporó Al propio escenario ¿No? Porque Esa es otra ¿No? O sea La estética Que él Pero claro Siempre Desde la base De tener muy poco dinero ¿No? O sea Porque Las actuaciones Que tenía Con José Tino Nunca tuvo Unos grandes presupuestos ¿No? Entonces Prácticamente Todo el dinero Que él ganaba Lo Lo fundía En el show Es decir En cuanto cogía Un poquito de dinero A Londres A comprar ropa Para nosotros Para él Por supuesto Y nosotros Pues íbamos Él traía cosas Para nosotros Específicas Pero luego Pero luego Mucha de la ropa Que él Sacaba En actuaciones De primera estrella La íbamos heredando Como nosotros ¿Me entiendes? De hecho Teníamos Como anécdota Una parte económica Una bolsa En la que Comprábamos La ropa En exclusiva En esa boutique Del corte inglés Porque no se nos permitía Que tuviésemos una chaqueta Cuando estábamos En una presentación Que otra de las personas Asistentes al grupo O ahí Al evento Vistiese igual que nosotros Y en esto Tino era Exigente Exigente Y nos dejábamos llevar Porque tenía Siendo tan joven Tenía una idea Del marketing Realmente extraordinaria A través de la gira Con Casal Pues nos dimos cuenta De la dimensión Y la grandeza De su dimensión Como artista Total Es decir Él no se había preparado Unos cuantos modelos A cada uno Para poner Los había Diseñado él Los había Cortado Y los había cosido Y eran espectaculares Unas levitas Imitando piel de serpiente Tenía yo Bueno Realmente Genial ¿No? Y Y a nivel De pelos Igual Decía Bueno Donde vas con eso Esa permanente Donde vas Y ya Pues te empezabas A pensar Que aquello Tenías que ponerte De otra manera Y de repente Nos encantaba Igual que el maquillaje ¿No? De repente Dije Que hay que maquillarse Y venir Que os viense A maquillaros Y a partir de ese momento Ya tú te veías De aquella manera Con esos modelos Maquillados Con los pelos Puestísimos Geniales Y guapísimos Y ya Dice Bueno Yo no quiero No quiero Volver A salir Nunca más A un escenario Con la camisita Negro Nosotros cuando íbamos A Madrid Era para ver cosas Para ver La moda Como estaba Yo con la boutique Porque la acabábamos De inaugurar A ver qué tipo de prendas Traíamos modernas Y todo esto Y entramos en un estudio En un estudio De ropa Y esto se había En las siete de la tarde Y eran unos diseños Porque luego Aquella gente de Madrid Se lo hacían en Viro Y entonces La fábrica de Viro Ya la conocíamos Y decíamos Vamos a esta Madrid Oye ¿Quieres creer Que entramos Y te digo Sobre las siete de la tarde Y salimos Como las ocho De la mañana Y ya lo querían Fichar Porque empezó A dibujar allí Cazadoras de piel Que ellos tenía Yo me acuerdo Que también Diseñó un abrigo de piel Que eso fue Exagerado Ya Empezaron a decir Que cuánto les cobraba Que se quedara allí Que Pero no Yo esto lo hago Por mi primo Que va a salir Venga Hacenme esto Oye Vamos a encargar ellos Entonces Vamos a encargar ellos Con diez o doce Cazadores Unos así Otros de ese color Y luego escogía los colores Y aquí Y cuando aquellas plataformas Pues eso Las plataformas No era que No eran plataformas Es que Luego miraba la piel Y es que eran de piel De serpiente A lo mejor roja Si eran Las ponía Y todo Todo quedaba bien Tenía un vestido Muy chulo Con unos armarios Y ahí había de todo O sea Abría los armarios Y es que te daban ganas De ponerte De todo Y además de todo Con rollo O sea No era cualquier Cualquier trapo Era La verdad es que Era muy interesante Y no Viajaba mucho a Londres Y uno de los viajes A Londres Me trajo unos zapatos Por el tacón Y yo recuerdo Que bueno Fue la verdad En mi vida Que vi unos zapatos De tacón Para hombre Y Tino me los hizo poner Además lo recuerdo Perfectamente Aquellos zapatos Lo recuerdo Que además Lo recuerdo Por dos causas La primera Porque nunca había visto Unos zapatos Para hombre Y la segunda Porque me los hizo poner Y el trabajo Que para mí Representó El hecho de andar En zapatos De tacón Ese era En cuanto a profesionalidad Yo creo que En los 80 Sobre todo Tino ha aportado Muchísimo A la profesión Y muchísimo Al espectáculo En España Creo que ha sido Uno de los primeros Que Ha diseñado Su escenario El espectáculo Suyo Era especial Se viajaba Muchísimo A Londres Traía nuevas Tendencias Y todo lo aplicaba A su dirección A la profesión Tendencias Arriba 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 Tendencias Has salido de cuentas, has vuelto a beber Se han abierto las puertas del infierno a tus pies Cuántas noches en blanco invocando a Ludifer Le has perdido tu alma, él te ha pagado el placer Vives en pecado, estoy bien informado Serás desalificado, tu cuerpo será quemado Saks 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 Has tomado las riendas, has pasado a la acción Has entrado en superventas, has ganado el maratón ¿Cómo quieres que tenga compasión ante ti? Si ahora vives de las rentas, esto no se me hace a mí Vives en pecado, estoy bien informado Serás desalificado, tu cuerpo será quemado Saks 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 Es la cuestión Carao en tierra o talmer No es la salvación Saks Saks Es la cuestión Carao en tierra o talmer No encuentres claro Saks 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 Yo conocí a Javier Monforte y me comentó que estaban buscando un teclista para un artista con el que él estaba. Y dije, ¿qué artista es? Tú te podrías venir y digo, ya, pero dime qué artista es, ¿quién es José Luis Perales, Mari Trini o quién es? Y me dice, no, no, es Tino Casal, es un chaval que la verdad es que tiene un futuro tremendo pero es un tío muy raro, es una persona así muy extraña y tal, pero es muy buen músico, bueno, no es que sepa música, pero es un genio musical, ¿no? Y entonces pues me llevó a hacer una especie de prueba en los bajos de un bar donde ellos ensayaban. Esto era en la calle, en el Paso del Rey. Tino vivía arriba y en la propia esquina donde él desayunaba, abajo, ahí ensayábamos. Y ahí fui a ver a este señor raro con Javier Monforte y la verdad es que me quedé impregnadísimo del carisma que tenía allá y musicalmente me impresionó. Además, curiosamente yo ya había oído lo que él estaba grabando porque me lo enseñó Luis Cobos en Scorpio. Entonces había tenido la oportunidad de ver una cosa de verdad diferente, no se hacía nada de eso. Entré a formar parte de la banda de directo y la verdad es que Tino y yo tuvimos una empatía musical de primera hasta el punto de que escuchábamos música juntos y intercambiamos nuestras opiniones, sobre todo de sónica y de formas de hacer cosas que no se hacían aquí en España en aquel momento. O sea, nos interesaban cosas que a otros músicos en aquel momento les chocaban. Por ejemplo, sonidos de caja, la tesitura, o sea, la altura tonal de una caja o cómo coincidía esa altura tonal con la afinación de los timbales y cosas de esas. El pico de un bombo, si tenía un ambiente en estéreo el bombo o no y luego el tratamiento vocal, hasta dónde llegaba, el tipo de compresión y tal. Ese tipo de cosas con las que Tino no podía hablar casi con nadie y yo tampoco. Y entonces nos empezaban como a preocupar, o sea, para tratar de sacar ese sonido que sacaban otros, los grandes. Llegó caminos que no se han seguido lo suficiente, yo creo. Y bueno, como personaje, los arreglos musicales tan modernos que hacía en la época, que estaban a nivel internacional, las últimas producciones, pues creo que es un personaje y un músico muy importante y tal vez no suficientemente valorado. Tino utilizaba un lenguaje que no se había utilizado jamás en el pop. Estamos hablando de un gran cantante, estamos hablando de tanta versatilidad, tanto gusto y además inconfundible. Tenía todos los ingredientes técnicos que tenía un artista. Tenía personalidad, tenía atrevimiento, tenía voz, era músico y encima tenía mucho carisma personal. El musical siempre nos, entre él y su productor Julián Ruiz, siempre nos forzaban, que tampoco hacía falta que no forzara a nadie, a los músicos que íbamos con él, porque ya teníamos muchas inquietudes y procurábamos siempre tener el último instrumento, o estaba muy al día de la última maquinita, o el último lenguaje musical que estaba de moda, el sonido, pero bueno, que estaba bien, que te pinchaba y te incitaba que la próxima grabación vinieras con nuevo material y tal. De resultado de eso, pues por ejemplo, en aquellos tiempos sin internet ni nada de nada, pues tuve que localizar en Los Ángeles al constructor de este instrumento, que es el Stick Chapman, que se había puesto de moda porque lo llevaba Tony Levin, el bajista de Peter Gabriel, y bueno, pues nadie se ha encontrado a ver dónde se podía comprar esto, y al final, a través de un amigo americano, pues fue a Los Ángeles y localizó al constructor, a Luthier, y se hizo uno de ellos allí en la fábrica, y este fue el primer Stick Chapman que vino.